Ecuador y Costa Rica efectuaron una solicitud conjunta a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU para ampliar el margen exterior de sus respectivas plataformas continentales, consideradas trascendentales en materia de la defensa de la soberanía marítima. Representantes de ambas naciones hicieron la entrega de la petición, que incluye un trabajo de investigación oceanográfica, ante la comisión con sede en Nueva York. El canciller ecuatoriano Luis Gallegos indicó en un acto oficial desarrollado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Quito, que la solicitud constituye el primer paso en la reclamación de estos derechos. Será analizado por una comisión de límites de la Convención de Derecho del Mar en Naciones Unidas. Esta es la primera de las presentaciones que se deberá hacer durante los próximos años en defensa de esta soberanía. Es un hito histórico no solo para el Ecuador, sino para Costa Rica, porque es la primera vez que dos países presentan conjuntamente estos estudios. El jefe de la diplomacia ecuatoriana añadió que la investigación presentada está en línea con los requisitos de la comisión para extenderse más allá de las 200 millas náuticas. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, resaltó la contribución de la Armada y el trabajo interinstitucional en el Comité de Límite Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana, que permitió finalizar esta primera presentación parcial junto a Costa Rica, uno de muchos planes en conjunto entre ambos países. Y también demuestra, por una parte, la trascendencia que tiene la cooperación regional. Si es que hay un relacionamiento entre Ecuador y Costa Rica con un propósito común relacionado con la plataforma submarina, es uno de los temas de los muchos que se pueden lograr en la cooperación regional e internacional. Entre los otros proyectos está el reemplazo del buque Orión de la Armada en 2021, empleado para la investigación oceánica, por otro que se dominará Centauro, que servirá para dar continuidad a la labor realizada y garantizar la soberanía nacional.